El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3 En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso Evangelio, como todos. Hoy hace hincapié en algo que definitivamente, desde el inicio de la Iglesia, ha venido poco a poco creciendo y haciéndose cada día mejor. El servicio de la mujer a la comunidad creyente, a la comunidad cristiana. No solamente María, la mujer por excelencia, la bendita entre todas las mujeres, es la gran servidora de la Iglesia. No solamente aquellas mujeres santas y buenas. No solamente aquellas que entran a un monasterio o que toman una vida religiosa. No solamente aquellas madres de familia que dan su vida por cuidar sus esposos, sus hijos, sus nietos, todos los demás. Y que así van desgranando una vida que se hace cada día mejor. Porque donde hay una mujer, indudablemente parece que la belleza, escribiera con pinceles de alto arte, la belleza por todas partes. No solamente aquellas mujeres sanas y buenas, sino, como dice el Evangelio, también muchas de ellas pecadoras, pero convertidas al Señor, y que lo siguen y le sirven hasta con sus bienes. Es el papel entonces de la mujer en la Iglesia. Hoy, con grandes ministerios, el lectorado, también el de la pastoral de la salud, aquellas que son, precisamente, pues, ministras extraordinarias de la Eucaristía, aquellas que sirven en multitud de medios de ONGs, que sirven en hospitales, en ancianatos, en orfanatos, que sirven en momentos de dificultad, están allí dándole todo. Gracias, Señor, por darnos a María, tu madre y nuestra madre. Y gracias por estas mujeres, Señor, que hoy, aquellas que conocemos en nuestro medio, a quienes podemos acariciar su rostro y sus manos para decirle gracias, sino a aquella gran multitud de mujeres que en el gran porcentaje del mundo sirven a ti a través de la Iglesia y en la Iglesia para dar a conocer tu amor, tu nombre y tu presencia. Todos, Señor, tenemos nuestra misión en la Iglesia, amar y servir como tú. Queremos agradecer a este bello Café Boreal, situado precisamente en las fueras de Manizales, hacia Chinchina, por permitirnos hoy estar dando para ustedes la palabra del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.